de la ciudad de la ciudad de Buenas noches amigos Sean bienvenidos a este su programa leyendas del ring como cada lunes recordando aquellas hazañas y anécdotas tanto de la lucha libre como el boxeo aquí en México y también a nivel mundial y bueno pues en el día de hoy en este lunes estaremos recordando a un joven una promesa que hubiera sido un gran campeón del mundo quizá en diferentes categorías pero desgraciadamente pues derrumpó su sueño y también su vida y vamos a estar hablando precisamente de este grande de la lucha del boxeo aquí en México que es Salvador Sánchez Narváez mejor conocido como Sal Sánchez o Chava que así lo conocían en el medio boxístico y bueno pues estaremos hablando también del próximo evento que hemos estado aquí mencionando que ya faltan dos días precisamente para este homenaje homenaje a Eduardo Bonada Ramón mejor conocido para todos en el mundo de la lucha libre como el primer huracán Ramírez estaremos obviamente pues ya recordándole a todos ustedes para que asistan a este magno evento y bien Luis amigos si te parece comenzamos precisamente con nuestro primer tema nuestro primer segmento en el ámbito boxístico que es recordando a la leyenda del día de hoy que es precisamente como ya lo mencioné Salvador Sánchez este joven donde gran gran promesa era este boxeador y que desgraciadamente truncó su vida y su carrera en un accidente automovilístico como tantos otros podemos mencionar varios inclusive por ahí está Carlos Monzón también el argentino también perdió la vida por ahí algunos otros boxeadores mexicanos que desgraciadamente pues les gusta la velocidad obviamente en sus carros lujosos y han ahí encontrado precisamente Mauro Vázquez otro gran peleador de peso welter pero antes de que veamos este famoso video de Sal Sánchez José Luis quisiera nada más decirte que este peleador portorriqueño Wilfrido Gómez era el terror de los mexicanos peleador como decimos muchos hablantín y todo porque pues es mucho lo que decía él pero lo cumplía además arriba del ring Wilfrido Gómez ya había despachado a muchos peleadores mexicanos de primer nivel y llega esta pelea con Sal Sánchez y la verdad Sal Sánchez jugó con él lo boxeó en fin terminó Wilfrido Gómez de pie de puro milagro pero con la cara hecha pedazos y Sal Sánchez terminó intacto lástima que su carrera como dices fue tan breve pero realmente fue uno pudo haber sido uno de los mejores de todos los tiempos en peso pluma José Luis vamos allá con leyendas del ring y ahí está Sal Sánchez contra Wilfrido Gómez ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si en el accidente, dicen que fue a las tres, tres y media de la mañana, entonces dice que en ese delito, de la una o una y media, a la hora que ocurre el accidente, nadie sabe realmente dónde estaba Y el accidente de Salvador Sánchez Y bueno, pues ese es digamos, que es el misterio queOSE encierra en torno a su muerte, por esas horas donde nadie sabe dónde parade, pudo haber estado y bueno pues desgraciadamente sucede este accidente el 11 de agosto del 82 y muere bueno ahí este gran boxeador mexicano que después de su muerte a la fecha se ha vuelto una devoción cada año ir a su tumba muchos amigos boxeadores familiares precisamente van allá a su tumba en esa fecha y bueno pues hay muchas hasta peregrinaciones que van precisamente allá a ver al panteón a salvador sánchez narváez y bueno pues es una leyenda precisamente que aunque se truncó su carrera y que pudo haber sido uno de los mejores del mundo pues ahí queda este joven boxeador ya para su historia y ese legado que dejó y que muchos y todavía en la fecha tiene muchos seguidores vemos gente que va como te comento luis amigos en peregrinación van con sus playeras con algunas fotos de salvador sánchez pues muchas muchas cosas todavía que hay en torno a este pujil mexicano si además pues ahí está el gran peleador porque si lo fue un gran peleador wilfrido gómez él llega a venir a a rendirle tributo pues a ese gran peleador salvador sánchez y reconoce que le ganó pero de veras como nadie le había ganado él ya había hecho pedazos al cañita zárate a carlos zárate y de veras carlos zárate es un gran peleador sin embargo wilfrido lo hizo pedacitos y nadie pensaba que salvador iba a poder hacer algo contra wilfrido pero el mismo wilfrido dijo que le había ganado a buena ley y de veras que gran peleador demostró ser este muchacho del estado de hidalgo salvador sánchez no sé exactamente el lugar donde nació tengo entendido que fue en tula hidalgo pero allá es donde se hacen estas peregrinaciones que tú dices en el estado de hidalgo lógicamente jose luis pues un tributo y un reconocimiento a este gran peleador llamado salvador sánchez y bueno pues ahora vamos a comentar algunas otras cosas decías que todavía por ahí te queda en la memoria lo del gimnasio gloria bueno pues fíjate que después de que ya se cumplió una semana precisamente de que cerró sus puertas con esa última función pues todavía en las redes sociales ha causado mucho revuelo esta noticia por ahí han salido algunas publicaciones en diarios aquí de la ciudad de méxico respecto al cierre ya definitivo de este emblemático emblemático perdón gimnasio con 90 años de tradición en donde se forjaron grandes boxeadores y sobre todo grandes luchadores como bien lo comentamos hace ocho días ahí se forjó los villanos el perro aguayo por ahí también estuvo ray mendoza daba este estuvo en este gimnasio algunos ellos ya después de ser consagrados en este deporte pues también daban clases algunos invitados que hemos tenido aquí precisamente ahí entrenaban daban clases y bueno pues cerró sus puertas y pues mucha gente sobre todo de la colonia morelos que era muy ácido ahí a este lugar para ver las funciones de cada ocho días que se hacían ahí de lucha libre pues están tristes y han protestado precisamente el porqué de su cierre de este gimnasio tan tradicional donde salieron grandes campeones del mundo hablando precisamente del boxeo y bueno pues desgraciadamente ahí el que tuvo la palabra fue el dueño del inmueble que que desde hace tiempo lo rentaba a black shadow junior precisamente le rentaba este lugar y bueno pues el dueño tiene sus razones el porqué cerró sus puertas y por ahí se rumora que precisamente al cerrar ya como gimnasio van a poner algún otro giro comercial no entonces por ahí decían que nadie hace algo por impedir este cierre pero bueno pues el dueño tiene es ahora sí que el que decide y el que manda respecto a su inmueble y bueno pues así son las cosas desgraciadamente pues se cierra sus puertas este legendario lugar y pues simplemente quedará como el recuerdo nada más fíjate que tú lo dices estos inmuebles deben de ser recuperados y el gobierno del distrito federal pues yo considero que podría ser mucho no algo sino mucho para que sigan pues funcionando como tal yo conocí este gimnasio hace muchísimos años te hablo tal vez de 50 años en donde estaba dientes hernández como entrenador de un grupo de muchachos muy numeroso la verdad para aguantar una rutina diaria o cuando menos cada tercer día para practicar la lucha libre requieres de tener una dedicación un amor a este deporte que yo en lo personal no tuve lo primero cuando llegué ahí me dice el maestro dientes hernández a ver date 10 marometas de ida y 10 de regreso lo hice pero cuando me paré me fui del lado y anduve un rato sin salgando porque tienes que ir a acostumbrarte a la marometa que es lo más sencillo que te ponen pero después de esto viene en un sinfín de deporte de 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 movimientos de ejercicios que tienes que cargar a tu compañero en los hombros y hacerte 20 sentadillas y luego después él te carga y se hace sus 20 sentadillas y la verdad la verdad es algo muy agotador y muy fuerte no todos tenemos esta pues voluntad férrea otro inmueble y voy a hacerte una un pequeño espacio del programa de decir lo que se va acabando y se va destruyendo ejemplo es la casa de pedro infante en coajimalpa esa casa tenía alberca tenía iglesia tenía gimnasio el mejor de su tiempo y esta casa pudo haber sido algo como un museo para pedro donde se hubiera dado peleas de box porque él practicaba mucho box ahí tenía su cine o sea para el turismo hubiera sido algo increíble playeras es el tipo más vendible todavía que existe en la actualidad y ahí pues se pudo haber hecho de todo bohemias canciones mariachis desgraciadamente un día pasé y ya vi que la casa estaba derrumbada no había más que un solar baldío y después de esto pues ya no supe que más existe por ahí pero así como esto hay tantas cosas que me dicen algunos pues algunos amigos argentinos que si tú vas a buenos aires tienes que ir a la casa de gardel y aquí pudo haberse hecho con el ídolo de méxico pedro infante algo muy parecido si vas a méxico tienes que pasarte un día en la casa de pedro infante y para el luchador un museo todavía con actividad que es este gimnasio que tú mismo acabas de nombrar gimnasio gloria claro bueno pues como en otro ejemplo que así lo hicieron ahí en eeuu con la casa de elvis presley no donde también ya ahora es museo y te dan un recorrido fantástico por todas las habitaciones hay exhibición de pertenencias sus trajes y demás que también es un atractivo turístico muy importante que donde hay bastante gente que va precisamente a conocer y dar el tour en su casa y como bien lo comentas en este caso en el gimnasio gloria pues así debió de haber sido desgraciadamente ya en estos ocho días en las redes sociales circulan fotos donde ya totalmente desmantelado este gimnasio y bueno para todos aquellos que nombran que el gimnasio gloria fue su segunda casa pues están muy tristes por esta situación y que desgraciadamente pues no recibieron apoyo pues prácticamente de nadie más que de la comunidad que se expresó afuera del gimnasio con pancartas donde decía no al cierre del gimnasio no al cierre de la historia de 90 años y aún así bueno pues la decisión se tomó se siguió pues en pie y termina ya totalmente este lugar vacío ya en estos días donde ya todo sacaron desmantelaron y bueno pues ya dentro de poco veremos qué giro es el que van a poner pues como dicen todo se acabó pero hace ocho días platicando aquí con cuchillo y sus alumnos de actuación que también yo creo que practican lucha libre pero sobre todo estuvieron hablando de actuación estuvimos comentando que pues la actuación es algo muy bonito muy especial muy difícil hice el comentario y te tengo una sorpresa jose el vice el día de hoy rescate por ahí una esa escena que comentamos hace ocho días donde estás actuando precisamente con un gran actor llamado carlos amperio y que esta película a pesar de que pues se ve como película de barrio barata ya analizando la puede servir incluso para pues estar hablando también de lo que son adicciones adicciones aquí hay un programa de adicciones y puede funcionar muy bien para que se vea pues en lo que vive en nuestra juventud pero vamos a ver esta escena y quisiera que me comentaras algo porque los que estábamos ahí tanto técnicos como un servidor que yo estaba dirigiendo esa escena precisamente al final yo pensé que te habían roto el cuello cuando menos lastimado no roto si no estuvieras aquí pero esos actores creo que se la saben de todas todas y hacen muy bien las cosas sin que jamás llegue nada a tener problema vamos a verlo jose luis les a la sorpresa que te tengo el día de hoy por qué no te ha reportado hijo venga la lana no hay lana ya no quiero seguir trabajando para ti me quiero entrar a la escuela chale chale pinche chamaco y a poco crees que la pinche escuela te va a dejar más lana de la que yo te dejo pues por lo menos se nos va a robar coches fíjate y que como la ves carajo hermano como cambia la gente pero lo único que me quieres felicitarte carajo que chido que toda la banda de todos los chavos salían de las drogas y de los robos y se metían a la escuela que no ahora vas a ser un hombre de bien no claro felicidades hermano de verdad que crees pendejo que no pasa puede salir así nada más de huevos wey tú crees ahora si cabrón muran ya te embarcaste cabrón espérate mi loco si yo nada más lo estaba felicitando hijo es que sabes que ya no los hacen como antes pobre chamaco ya también desnutridos mira esto no voy a hablar los cabrones se reproducen y nacen como como pinches perros de la calle y nosotros pues somos como el antirrabi vámonos wey vaya como bien lo comentas sorpresa y sobre todo bueno pues ya de hace algunos años esto que acabamos de ver bastantes bastantes años podríamos decir 10 años aproximadamente así es rápidamente y bueno como bien lo comentas bueno pues es un placer el haber trabajado bueno pues con grandes actores no que ya tienen varias películas en su haber y sobre todo bueno pues que se la saben como se dice y sobre todo que son gentes de de acción no saben 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 hacer ese tipo de escenas y sobre todo bueno para que salga bien y bueno fue una experiencia muy agradable inolvidable ese día en donde bueno pues inclusive minutos antes bueno fue la sorpresa antes de de filmar esa escena fue una gran sorpresa precisamente él pues saber que que iba a estar en esa en esa cinta y bueno pues vaya que que fue un aprendizaje más en la en la vida y sobre todo que prácticamente bien me vas a a rectificar esto Luis se dio más o menos que iba a ser la escena de lo que se trataba pero en cuestión de los diálogos pues casi en su mayoría fue improvisado porque no hubo realmente ya el guión ya tenían varios días filmando esta película cuando yo llegué pues ya estaban casi en lobo en las últimas escenas por filmar ya para mandar la edición y pues nada más explicaron ahora sí que cómo iba a estar la toma el lugar y más o menos lo que se tenía que decir a grosso modo nunca hubo así unas líneas textual textuales en donde repetirlas y bueno pues ahí también fue la ayuda la réplica que tenía pues de este actor de carlos samperio pues para poder hacer la escena y bueno pues afortunadamente ahí en los productores y directores pues checaron la escena y no hubo segunda ni tercera toma así como la vimos ahorita así salió desde la primera vez y sin repetirla y pues prácticamente ya no recuerdo luís recuérdame esto no hubo ensayo me parece para hacer la toma no hubo ensayo no así como venía se hizo nada más nos indicaron dónde tenía que estar parado y cómo llegaba a este actor samperio y eso fue la única indicación dónde iba a estar la cámara y eso fue todo pero fíjate que lo importante de todo es que estos actores se la saben de todas todas el papá de carlos samperio también fue un actor alfredo gutiérrez el turco un hombre que hizo cine toda su vida carlos samperio ha de tener 100 películas en su haber estaba flavio peniche la verdad mis respetos para flavio es un actorazo pero actorazo en serio yo lo admiro mucho y pues qué te puedo decir de los demás Bernabé Meléndrez todos son muy buenos actores ya con una experiencia increíble y trabajar con un actor de esta categoría como carlos samperio te tocó como agustín bernal por cierto quiero comentarte de esta otra película donde interveniste que también son cosas difíciles con agustín bernal pues es un hombre muy fuerte grandote un roble pero ustedes son como 30 contra de él y esa vez mandaron pedir navajas de utilería pero no había y tuvieron que conseguir navajas de verdad tanto para el que lo atacaba como él agustín bernal trae un cuchillo pero increíble de esos de rambo pero de a de veras entonces al momento en el cual empezamos a armar la escena este me dice agustín dile a tu hijo por favor que que viene con la navaja pero que me quite las manos porque no vaya a ser que cuando haga el movimiento le vaya a cortar una mano entonces que llegue entre me amenace y cuando le tiro el navajazo que las manos me las ponga hacia atrás yo le he temido el estómago perfecto y ahora mi pendiente es un resbalón o algo caes y con la que llevas en la mano puede haber el problema se hizo y por aquí creo que quedaste con unos raspones en los brazos fue no fue en esa escena fue en otra que se filmó también en una pelea callejera fue donde ahí este hubo ahí el incidente de algunos este raspones pero bueno pues es parte de es parte del trabajo ahora mira ya vimos esta escena tuya quiero invitarte a que veas una de esa misma película con este gran actor flavio peniche donde estamos en una prisión con unos luchadores en un gimnasio la armamos así porque la escena principal me habían dicho que la íbamos a hacer pues en ahí en una celda ahí platicando no no tiene que haber acción ya metí luchadores un gimnasio que se vea movimiento y parece que la película a pesar de que al principio se veía muy baratita sin mucho por venir creo que a la larga como las películas del santo se va descubriendo que tienen algunas cosas hasta mensaje y te invito a que veamos esta otra parte de cholas satánicas jose luis a 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 Oye, Ren, sé que más horas es dentro de dos días. Simón, carnal. Se me hacen eternos, vato. Espérate, ya fuera estarás mejor. Vas a poder hacer mucho mejor. Simón, que sí, ¿no? Es hora de que le vaya cobrando la life lo que me ha quitado, ¿no? Espérate, eres joven, tienes mucho tiempo por delante. Lo que quiero es que a veces podamos hacer unos negocios. Mira, tú estás aquí por roca, ¿sí? Sin embargo, podemos meter chamacas bonitas aquí en el reclusorio, ¿entiendes? Tú necesitas hacer otro tipo de negocios que no te relacionen con los amigos. Mira, mira. Cuidado, mira, cuidado. Bien. Lo que pasa es que es un milito, se trata, vato. Mira, tú tienes un policía que te ayudó a subir de aquí, ¿no? Sácale provecho, no seas tonto. Pero no trabajes tú, deja que otros lo hagan por ti. Te frene, entiéndelo. Mira, podemos meter muchachas guapas, complacientes, que las podamos vender bien a los clientes de aquí. Y luego, te repartimos las ganancias. ¿Me entiendes, mi empresa? Sí. Entonces, ya le mando. Órale. Bien, pues, esto fue la parte donde estábamos, pues, ahí en la cárcel. Ahora quiero decirte, ¿no? Que hice, pues, una gran cantidad de películas, tal vez cinco, con Flavio Peniche. Que aparte de ser un gran actor, hay una situación, pues, muy especial. Flavio mide exactamente dos metros con cinco centímetros. Si un, en el campeonato mundial, decían, este jugador es un gigante, con uno noventa y tres, pone diez centímetros más a Flavio, y, pues, caray, sobrepasar los dos metros, pues, no hay muchos de esos en México. Yo, con mi menos del uno setenta, me paro junto a él, y, caray, en todas las películas me preguntan, que, bueno, mucha gente dice, bueno, y ya está en Nano, ¿de dónde lo sacaron? Y yo me considero casi normal, ¿no? Casi. Pero uno, digo, dos cinco, pues, es una altura increíble la de Flavio Peniche, José Luis. Bueno, sí, es un hombre alto, muy buen actor, como bien lo comentas, pero, bueno, también recordamos ahí en estas películas y en algunas otras, que ha hecho un sinfín también, Mario de Jesús, Armando Samarripa, también, que, bueno, pues, ya tienen muchas películas en su haber, y que, bueno, pues, también es gente de estatura alta, y, bueno, pues, un saludo para todos ellos. Ahí ya, ya Armando, por ahí hace algún tiempo lo vi, no sé si recordarás el físico que tenía. Increíble, man. Increíble, ahora lo ves y dices, bueno, los años han pasado, después ya se casó con Diana Golden, con la actriz, y, bueno, pues, ya no ha hecho cine. Ahora lo he visto por ahí en algunas series del Canal 13, por ahí, haciendo algunas papeles estelares, pero, bueno, ya de otro tipo, no como el hombre de acción con ese físico impresionante que tenía en aquel entonces. Estaba tipo Silvestre Stallone en su, en ese tiempo. Por cierto, en esa película también en la que decimos, el loco pandillero, que es donde tú también estuviste actuando ahí con Armando Samarripa, este, estos luchadores hablan, porque estamos hablando de luchadores, yo decía, están locos, sigo diciendo y lo reafirmo, hay una pelea en donde uno de los actores, que son luchadores también, le digo, fíjate que vas a subirte a este tren, a una, pues, a un vagón de tren, estamos hablando de tres metros o poquito más de alto, y va a haber una pelea acá abajo, tú te bajas y peleas con ellos. Perfecto, yo dije, este va a bajarse por la escalerilla. Se ponen de acuerdo y cuando dicen acción, este luchador vuela de arriba del tren a caer sobre los que se están peleando. Detrás de esos muchachos hay unos rieles de una vía de tren. Si no lo pescan bien, se mata. La pelea, cae sobre ellos, ruedan todos y sigue la pelea. Cuando dije, cuando ya se habló de corten, se levanta este luchador, todos le aplauden y le, ¿sabes qué, mano? Lo hiciste muy bien, pero estás loco. Pero no les gustó, te vuelvo a repetir, estuvo increíble, pero estás loco, punto. No sé, hacen cosas que son fuera de lo normal, José Luis. Y ahí tiene una pelea, no sé si te acuerdes, Agustín Bernal con Armando Samarripa, que es también cómo manejan los pies estos actores. Yo me sorprendo de ellos, de veras, de todos ellos. Patadas, golpes, puñaladas, y lo hacen con tanta veracidad. Y Agustín Bernal le pasa los cuchillos a la gente, rozando la piel, pero tiene tan medido todo, que a mí la verdad me sorprenden todos esos actores. Un día dijo Ernesto Gómez Cruz, yo soy actor, no soy atleta, y me pongo a pensar, bueno, y Mel Gibson, y todos ellos serán actores o serán atletas. El mismo Joaquín Cordero en México, que era un actor de acción, un Fernando Casanova que manejan pistolas, caballos, son actores y son atletas. No sé, pero esto me recuerda muchas cosas, pues muy agradables, José Luis. Claro, bueno, pues también ahí se les llama algunas veces hombres de acción, que precisamente, bueno, pues tienen ya medido todo este tipo de escenas, en donde, bueno, pues también estas peleas que comentas, pues son prácticamente coreografías, precisamente, y se ensayan, bueno, pues bastante, bastante tiempo para que salga, pues bien la escena, y como bien dices, real, prácticamente. Yo veo una película, hablando ahorita de esto, llamada Nosotros los Pobres, al final de la película, hay un pleito increíble de Pedro Infante contra Jorge Arriaga y dos actores más en una bartolina de la cárcel. Y es una pelea callejera donde se revuelcan, desde el suelo avientan patadas, se rasgan la ropa. Es algo increíble que con la técnica de aquel tiempo, veo películas de Silvestre Estalón ya con una técnica diferente, y sin embargo digo que están también hechas aquellas como las de Estalón, o a lo mejor hasta más reales aquellas que estas, José Luis. Así es, Luis, y bueno, pues ahí están estos recuerdos que estamos viendo precisamente el día de hoy. Pero bien, ¿qué te parece si vamos a, antes de terminar el programa, rápidamente a invitar a los amigos para, ya tenemos dos días, este miércoles será este reconocimiento a Eduardo Bonada Ramón, ahí en el Club de Periodistas, será a las seis de la tarde, está en el pleno centro histórico, en la calle de Filomeno Mata, entre la calle Tacuba y Cinco de Mayo, quien gusta ir, la entrada es libre, y para que ubiquen a este grande de la lucha libre fue el primer huracán Ramírez, en donde, bueno, estaremos ahí con él, pues dándole el reconocimiento por su larga trayectoria en el deporte de la lucha, y bueno, pues también estarán grandes invitados de honor, obviamente habrá varios luchadores, como bien me decías que por ahí se rumora que todavía no está confirmado, quizá será la sorpresa del evento, que probablemente vaya el señor Mr. Personalidad, mejor conocido como Mil Máscaras, que bueno, pues probablemente por ahí está, entre algunos otros luchadores, amigos, bueno, pues los invitamos para que vayan este miércoles ahí al Club de Periodistas a este evento, al primer huracán Ramírez, Eduardo Bonada. Y pues, por ahí tienes algunas notas, José Luis. Bueno, pues nada más les recordamos rápidamente la programación aquí de Tu Diputado TV, terminando Leyendas del Ring, está Adicciones, posteriormente está Historias y Leyendas con el diputado Jorge Gabeño Ambriz, el día jueves a las ocho está Rostros de la Trata y a las nueve el programa de Respuestas, esa es la programación precisamente de aquí de Tu Diputado TV. Y para finalizar, nada más amigos, les quiero decir que el miércoles en el Club de Periodistas nos va a acompañar, lo cual es un honor para el programa, un honor para el evento, un honor para los que estamos ahí dentro de este homenaje a Eduardo Bonada, nos va a acompañar el diputado Jorge Gabeño Ambriz, lo cual pues esto ya le da mucha relevancia a un evento de esta naturaleza y pues esperemos que sigamos promoviendo el deporte y el arte en general en estos eventos. Así es, y bueno, pues llegó nuestro peor enemigo que es el tiempo en este día lunes, lluvioso por cierto aquí en la Ciudad de México, amigos, gracias por haber estado con nosotros, recuerden que pues todavía hay dos programas más en este lunes aquí en Tu Diputado TV, muchas gracias por habernos acompañado aquí en su programa Leyendas del Ring, damos las gracias también a los que nos acompañan aquí en la producción, en los controles técnicos, a Lalo hoy lo veo medio inquieto, medio travieso, anda por ahí, y bueno, pues gracias, gracias a Raúl, Lalo, y también a Raúl, al otro Raúl, a Ana, que por ahí también la veo, muchas gracias a todos ellos, y bueno amigos, nos vamos, recuerden que el próximo lunes tienen aquí una cita en su programa Leyendas del Ring.